Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Elementos de la Marina, apoyados con efectivos del Ejército y policías ministeriales de Michoacán, desarmaron y detuvieron a 41 hombres de los llamados grupos de autodefensa que operaban en Aquila, población de la costa Sierra del Estado. La mañana de este miércoles se desplegó este operativo en el que se cumplimentaron cuatro órdenes de aprehensión por diversos delitos, principalmente por portación de armas de uso exclusivo del Ejército. El operativo para desarmarlos y detenerlos se efectuó sin que se disparara un solo tiro. A los 41 detenidos se les confiscaron armas de diferentes calibres, en que hasta el momento se den a conocer cuántas y de qué tipo. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV. El gobernador de Michoacán, Jesús Reina García, confirmó que son 45 las personas que fueron detenidas en el municipio de Aquila durante un operativo de fuerzas estatales y federales. Sobre cinco ya había órdenes de aprehensión y el resto por portación de armas de uso exclusivo del Ejército. Se ejecutaron cinco órdenes de aprehensión y se requirió a 40 personas. Además de esto, se pudieron recuperar algunas armas de las que ya ellos, con anterioridad, como ustedes dieron cuenta en sus medios de comunicación, habían desposeído de ellas a la policía municipal. En rueda de prensa, Reina García desmintió que los grupos de autodefensa de Aquila hayan retenido a 66 militares. Dijo que los elementos castrenses que resguardan el lugar solo atienden a quejas de familias de los detenidos. Jesús Reina confirmó la detención de Agustín Villanueva, líder de este grupo de autodefensa, que tenía copado los intereses de la mina de Aquila. Con información de Sandra Sáenz, se informa Cuasar TV. Respaldo a la administración de Jesús Reina García, requirió Osvaldo Fernández Orozco, dirigente del PRI en Michoacán, ante las declaraciones de Patricia Mora de Vallejo sobre el pronto regreso de Fausto Vallejo Figueroa al gobierno del Estado. Creo que como partido estamos inclinados, no inclinados, sino siempre determinados a la labor que se está ejerciendo por parte del licenciado Jesús Reina García como gobernador del Estado. Fernández Orozco dio la prioridad a la continuidad de Reina García al frente del Ejecutivo y el pleno restablecimiento de Fausto Vallejo. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. El Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Vasco de Quiroga te da la oportunidad de estudiar a través de Internet, licenciatura en Gestión Empresarial y Derecho, las especialidades de Mercadotecnia y Recursos Humanos, las maestrías en Filosofía Aplicada, Ciencia Política, Gestión Empresarial y Mercadotecnia, además de los diplomados en formación de tutores en línea, juicios orales e historia del arte. www.uvac.edu.mx Informó Elena Cintora. Como lamentables y desatinadas calificó Víctor Báez, dirigente del PRD en Michoacán, las declaraciones de Patricia Mora de Vallejo sobre el pronto retorno de Fausto Vallejo Figueroa a la gobernatura de Michoacán. Es lamentable que haya declaraciones en este sentido, cuando hace unas semanas el Congreso del Estado le ha dado ya el voto de confianza al gobernador interino Jesús Reina y que desde luego esto con la finalidad de darle continuidad a los primeros tres meses. Víctor Báez dijo que además de generar incertidumbre y alentar la especulación, los comentarios de la esposa del mandatario constitucional exhiben el conflicto al interior del partido gobernante. Para Coasar TV, Fátima Paz. El acuerdo por Michoacán estaría en riesgo de concretarse en caso de que continúen las declaraciones que especulan sobre la participación o salida del PRD de esa propuesta, afirmó su dirigente Víctor Báez. Si Acción Nacional declara y empieza a politizar la participación o no del PRD o el tema de la agenda común, pues se está poniendo en riesgo esta propuesta y este esfuerzo que urge a las michoacanas y michoacanos. La dirigencia perradista calificó de irresponsable la postura del PAN de que el acuerdo por Michoacán debe asignarse aún sin el sol azteca, el cual intenta someter la propuesta a consenso interno. Con información de Fátima Paz, informa Coasar TV. Osvaldo Fernández Orozco, dirigente en Michoacán del PRI, expresó su apoyo incondicional al gobierno de Jesús Reina García. A la vez, reconoció como necesaria la propuesta del acuerdo por Michoacán. Esto se lo debemos de agradecer a quien tuvo la iniciativa, que es el señor gobernador, al cual le reconocemos, el señor gobernador licenciado Jesús Reina García, le reconocemos su liderazgo y también apoyamos incondicionalmente los trabajos administrativos. Las declaraciones del PAN y PRD respecto a las diferencias para consensuar la iniciativa no afectarán la marcha del acuerdo. Descartó que existieran trabas importantes para lograr un documento que satisfaga las necesidades de la población. Con información de Fátima Paz, informa Coasar TV. El PRD Michoacán respaldará los resultados de la consulta ciudadana sobre la iniciativa de reforma energética que se realizará en Michoacán, aunque fuera la aprobación de la propuesta. Nosotros vamos a respaldar lo que el pueblo determine, siempre lo hemos hecho, y esa es una de las banderas de la izquierda. Víctor Baez aseguró que serán respetados los resultados de la consulta ciudadana a realizarse el 25 de agosto próximo. Con información de Fátima Paz, informa Coasar TV. Un total de 850 mil pesos otorgó el Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación a ocho comités regionales de Michoacán para el programa Apropiación Social de la Ciencia. La divulgación científica ni el gasto deben concentrarse en los centros urbanos, dijo la titular del SECTI, Esther García Garibay. La descentralización de la divulgación hacia el interior del Estado es una prioridad. Sierra Costa, Tepalcatepec, Tierra Caliente, Purépecha, Lerma, Chapala, Oriente e Infiernillo son las siete regiones que resultaron beneficiadas en 2012, a las que se suma Cuitseo. Con información de Fátima Paz, informa Coasar TV. Coasar TV, las noticias de Michoacán. a la universidad.